Una serie de iniciativas que vienen a mejorar el trabajo de las instituciones relacionadas con la ciudadanía aprobó el Consejo Regional Metropolitano, siendo uno de ellos la compra de nuevos vehículos para la PDI. Paula Cárate, consejera de la provincia de Melipilla, destacó los recursos aprobados para ir en apoyo de la Policía de Investigaciones, especialmente en nuestra zona. Esta semana se le aprobaron muchos recursos a la PDI, que cuenta no solamente con cuartel nuevo, que va a ser prontamente inaugurado, sino que también ahora va a renovar toda la flota de vehículos. Son más de 2.000 millones de pesos donde se van a comprar 148 carros policiales, de los cuales varios de ellos van a estar destinados a la provincia de Melipilla, que van a servir a las cinco comunas. ¿Qué significa eso? Más dotación, llegaron ahora algunos funcionarios nuevos, con su cuartel nuevo, y además ahora con vehículos para poder perseguir los delitos que más impactan a la gente. El tema del microtráfico, del narcotráfico y de la inseguridad en las poblaciones es una gran ayuda para que los funcionarios policiales puedan desplegar su trabajo. Otra de las iniciativas que recibirá importante cantidad de recursos será la Fundación Teletón, la cual requiere adquirir nuevas ambulancias. Esta semana también aprobamos cinco ambulancias para la Instituto Teletón, o la Fundación Teletón, que también atiende niños de Melipilla, de Talagante, de Peñaflor. Por lo tanto, yo estoy muy contenta. En este mes, que es el mes de la solidaridad y que es el mes donde se hace la campaña televisiva, dineros públicos también se destinan a ello. El año pasado se aprobaron seis mil millones para hacer un centro de rehabilitación, hoy día les aprobamos más de 250 para ambulancias, y que nos van a servir a todos los niños y jóvenes de todas las comunas rurales y alejadas. En el ámbito de la salud, Paula Garate dijo que comunas como Peñaflor también contarán con una nueva unidad de traslado, reiterando que es trascendente afianzar el trabajo de salud en Melipilla. Y Peñaflor presentó un proyecto para adquirir una ambulancia para su hospital. Ellos también tienen un hospital de mediana complejidad, muy sencillo. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a todas las autoridades. La unión hace la fuerza. En los próximos días yo me voy a reunir con la directora del Hospital San José a fin de poder replicar esa misma petición y traer ojalá a la brevedad una ambulancia Melipilla. Yo creo que estamos al debe, tenemos ahí mucho que aportar también con el hospital, no solamente criticar muchas veces los problemas que se han tenido, sino que también unirnos, apoyarlos y ojalá obtener recursos, obtener no solamente recursos humanos, sino que también materiales. Ojalá pudiéramos tener los radiógrafos que estamos esperando y fundamentalmente unirnos para tener una ambulancia. Es inconcebible que no tengamos cómo trasladar a nuestros enfermos a Santiago. ¿Que este sea el primer paso entonces para seguir haciendo los aportes correspondientes para poder que el hospital, el primer centro de la provincia de Melipilla, sea el más importante y sea efectivo también y evitar justamente que los melipianos viajen a la capital? Por supuesto. Y llamar a todas las autoridades a que se unan en torno a ideas comunes, a ideas positivas, a ideas útiles, que no solo se queden muchas veces en los diagnósticos y en los análisis, sino que también haya gestión. Que vamos a pedir una ambulancia, quizás el próximo año podemos pedir otros recursos, pero que empecemos por algo. Yo creo que hay que partir y hay que dejar un poquito atrás lo negativo, hay que mirar al futuro y ver qué podemos conseguir. El Consejo está disponible para aprobar todos los fondos en salud.